4.400 millones de años, la tierra ya tenía 100 millones de años. Los meteoros seguían chocando contra el planeta, pero el enfriamiento gradual del núcleo había permitido a la mayor parte de la superficie solidificarse en una capa de oscura roca volcánica. Incluso entonces, en esta temprana etapa, se estaba formando agua en la superficie. Ya no hay rocas sobrevivientes de este primer periodo, pero sí existe el pequeño cristal de circonio. El circonio con trazas de uranio es uno de los cristales que ayuda a determinar la edad de la Tierra, pero estos cristales también conservan las huellas químicas de las moléculas de agua, y estas huellas están en los circonios más antiguos. Pero el origen de la mayor parte del agua del planeta sigue siendo un misterio. A medida que el planeta se fue enfriando, las rocas de la superficie expulsaban toneladas de dióxido de carbono. Algo de vapor de agua pudo ser expulsado durante este proceso, pero muchos creen que no fue suficiente para cubrir la superficie. Las rocas, el material que se juntó para formar la Tierra, eran muy secas y estaban demasiado cercanas al Sol. Tenemos un problema intentando entender de dónde nuestro mundo acuático sacó toda el agua. El experto en impacto, Dan Dorda, apoya la teoría de que la fuente de la mayor parte del agua de la Tierra es extraterrestre. La idea es que los océanos de la Tierra llegaron desde arriba, fueron traídos en asteroides y cometas ricos en agua que impactaron contra la Tierra cuando fue disminuyendo el proceso de acreción. Lo que tenemos aquí es una pieza de un meteorito real. Este es el material a partir del cual la Tierra se formó. Este pequeño y primitivo meteorito contiene aproximadamente un 5% de agua. Y esa agua fue lo que se envió a la Tierra para formar los océanos. Los científicos están divididos al respecto, pero de dondequiera que el agua haya venido, cuando llegó, cambió el planeta dramáticamente. A medida que se iba evaporando de la superficie, gran cantidad de vapor de agua ascendió para unirse al dióxido de carbono en la joven atmósfera, formando espesas capas de nubes. Esta agua condensada desataría el mayor diluvio que la Tierra jamás vería. Mientras las tormentas retumbaban en el cielo, la lluvia comenzó a caer en la rocosa superficie. Y siguió cayendo. Llovería por millones y millones y millones de años. El resultado sería el mundo acuático. Hace 4.000 millones de años, la Tierra ya tenía 500 millones de años. Más del 90% de su superficie se había convertido en un vasto océano. Pequeñas islas volcánicas comenzaron a surgir entre las olas. Estos mares monstruosos eran ricos en hierro, lo que los hacía de un color verde oliva. El dióxido de carbono que llenaba el cielo era tan espeso que éste se veía rojo. La densa atmósfera producía suficiente presión para aplastar un cuerpo humano. Y hacía calor. La temperatura excedía los 90 grados centígrados. Este tóxico y hostil mundo acuático se prolongaría por otros 500 millones de años. Pero dramáticas transformaciones estaban en camino. La renovada actividad volcánica dispararía a la construcción de los continentes, creando un tipo de roca totalmente nuevo. La Tierra estaba a punto de convertirse en un planeta de granito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!